¿Eh? Todo el mundo. ¿Notitech? Sí, señor. Hola. Tiro ideas, tengo noticias del mundo de la tecnología. Tengo un Notitech. Noticias tech. Tengo un Notitech. Noticias que tenemos que saber. Hola. Sí, que sí. Tiro ideas, tengo noticias. Hola. Hola, Juli, ¿cómo estás? Hola, muy contenta. Con una buena, con una buena para compartirles. ¿Cuándo sale el libro? Vuelta por el metaverso. Creo que en noviembre, creo. Pero por ahora hace una semana que no toco nada que tenga que ver con el libro. Esa no es mi buena. Mi buena es que volví a Mar del Plata después de dos años, porque mi prima hermana, que también se llama Julieta, vive allá en el bosque Peralta Ramos. ¡Qué lindo! Una Julieta en el bosque Peralta Ramos. Sí, con su marido Mariano, su familia. Se van a casar, esa es la buena. Después de 20 años de pareja, se casan. ¡Qué lindo! Muy bueno. Y bueno, se casan en Mar del Plata, eso significa que hay casorio en el verano en Mar del Plata y hay que volver a Mar del Plata. ¿Niños invitados, toda la family o van parejas? Nuestras niñas están invitadas, pero en general no están invitados los niños. No, es más para adultos. ¿Y qué onda vivir en el bosque? Hermoso. Uy, es hermoso. Hermoso, un poco fresco en invierno, pero es hermoso. Pero hay un microclima en donde, viste que el viento, digamos, se detiene ante los pinos y toda esa naturaleza, te digo que respirás mejor. Claro. Es un lugar hermoso. Yo fui varias temporadas y la vuelta a la playa, descruzando el bó. Era el lugar al que íbamos siempre. Claro. Un rato te vas ahí. Y hay casa de té, no entiendo por qué. Bariloche, Mar del Plata. Hay casa de té. Sí. ¿Qué hay que ver? Y bueno. Sería hay casa de té, duendes. Bariloche, Mar del Plata, casa de té y ser de total. Es como un spa más chiquito el concepto de la casa de té. Es como que, no sé por qué pensás que te vas a relajar. Es verdad. Y el bosque tiene eso también. A mí, el bosque Peralta Ramos, aparte, me parece un lugar hermosísimo. Es hermoso para Pará. He oído un fui varias veces también. Y es como otra Mar del Plata también, porque la verdad, debo admitir que cuando vamos al bosque, nos quedamos ahí por las playas del Faro o ellos nos hacen descubrir lugares distintos por ahí en Mar del Plata. Y es una locura, una ciudad que escucha mucho Urbana Play también. Siempre, siempre, siempre estuvo cerca desde la anterior administración. Aguante. Sí, aguante. Bueno, tengo tres techs para hoy. Y la primera tiene que ver con redes sociales y Twitter. En Twitter, resulta que un ex jefe de seguridad de Twitter dice que hay graves problemas de seguridad dentro de la red social y que dentro de Twitter lo saben y no hacen nada. ¿Y qué sería un problema de seguridad? Un problema de seguridad es que tienen deficiencias atroces, así dice él, en donde pueden tener los datos de gobiernos, de personas. O sea, pueden de alguna manera tener vulnerabilidades que permiten que esos datos puedan ser compartidos con otras personas. Pero al momento de presentar los reportes, hacen alguna maniobra para que parezca que está todo bien. Eso dijo este ex jefe de seguridad y otras cosas más que les voy a contar, que se llama Peter Satko. Peter. Sí, conocido como match, que en inglés significa barro, fango. Es un tipo que desde la década del 90 trabaja en seguridad, que ha hecho muchos descubrimientos y ha trabajado en muchas vulnerabilidades. Vamos a ver una foto de cómo era match en los 90. Trabajó para el gobierno de Clinton. Bueno, bueno. Buen look. Sí. Es el bajista de Rush. Bueno, a fines de los 90 había un gran problema de ciberseguridad, que eran los ataques de DOS, los ataques de denegación de datos. Esto que de pronto había un montón de pedidos de solicitud para entrar a una web, entonces cuando querías entrar, por ejemplo, a clarin.com, no podías acceder. Ese problema nació a fines de los 90 y este tipo trabajó mucho, obviamente con el gobierno de los Estados Unidos, con empresas. En el 2020, en noviembre del 2020, Twitter lo contrata para ser el jefe de seguridad. Cuando se va, era gestión de Jack Dorsey. Al año, en 2021, se va Jack Dorsey y entra a Garagual, de CEO. A los dos meses, este chabón a Garagual lo echa. Lo echa porque dice que no estaba haciendo bien su trabajo. Entonces, ¿qué hace Peter? Sabiendo cómo trabajan dentro de la red social, diciendo que, por ejemplo, en India había agentes de gobierno que trabajaban dentro de Twitter y que entonces había un montón de información de las personas de la India que usaban la red social, que era filtrada al gobierno. Imagínate de estas, todas las que hay. Hay un montón. Bueno, obviamente también este flaco match está a favor de Elon Musk, que tendrá un juicio finalmente en octubre, creo que es el 17 de octubre, o por ahí, el juicio con Twitter. Sí, 17 de octubre. Qué fecha. Le van a llenar la plaza de Silicon Valley, le van a llenar. Mirá, ahora yo creo que... El valle de Silicon Valley. Este hombre, Match, va a declarar ante el Congreso el mes que viene, el 13 de septiembre, y va a justificar todas estas cosas que dicen y a explicar cómo trabajan dentro de la red social. Ahora la Unión Europea también se sorprende, diciendo, ah, bueno, como no sabía que esto era así, o sea, cómo puede ser que pueda sumar data que no existe dentro de los reportes sobre la red social. Cómo puede ser que nos digan que realmente hay 5% de bots cuando en realidad hay más y otras falencias de la red social. ¿Qué puede ser que las redes sociales dejen de existir? Así como dice Santi Bilin, que yo creo que sí, pero creo que se van a convertir en otra cosa. Y este tipo de denuncias y de cosas que suceden con la gente que trabaja dentro de seguridad y los datos que le aportan a gobiernos, es algo que sucede pero que no lo vemos. ¿El que estamos viendo en la imagen es el mismo de pelo de largo de antes? Es el mismo. Eso les quería decir. Ese es Match hoy, es el experto. Se vendió, se vendió. Lo que va a ser capitalismo. Lo chupó el sistema. Cuando es joven era jip comunista y hoy es un multimillonario. Exactamente. Match ya ha tenido 3 reuniones en el Capitolio, está en contacto con las autoridades. Va a ser increíble. El antes y el después es genial. Tenía un grupo de blues, tocaba en el samovar de Rasputin. Muy bueno. Es genial. Te digo que Match es lo que se llama el hacker bueno o el ethical hacker, ¿no? Tiene la boca de Messi, perdóname. Sí, mira. Tiene la boca de Messi. Sí, mira la sonrisita de Messi. Estaría bien, ¿no? Hacer algún tipo de deepfake o algún truco de la imagen para darnos cuenta si realmente es. Bueno, como verán, están pasando muchas cosas en el mundo de las redes sociales y en el mundo de Twitter específicamente y los Estados Unidos. Así que veremos en septiembre qué sucede con este caso y luego con el juicio de Elon versus Twitter. Bueno, que ahí está el hilo de Twitter. El hilo de Twitter. Y más. Más. La segunda noticia tiene que ver con una canción de Janet Jackson que podría romper tu laptop vieja. Wow. Las laptops tienen obviamente discos rígidos que tienen, digamos, determinadas revoluciones. Los discos rígidos que tienen revoluciones de 5400 RPM, revoluciones por minuto, y tienen sistema operativo XP, Windows XP, algo que ya no existe, hace años que ya no existe. Laptops viejas compradas en el 2001 podrían explotar, romperse con una determinada canción de Janet Jackson, la hermana de Michael, que se llama Rhythm Nation. Esta no te la dije, Gonza. Rhythm Nation es la... Es un clásico de Janet Jackson. Es un clásico que, bueno, tiene como los graves, como que van cambiando, suben, bajan. Ahí lo estamos escuchando. Vamos a romper una laptop. Es el momento de romper una laptop. Este hallazgo lo hizo el ingeniero de software de Microsoft llamado Raymond Chen. Y dice que no se identifica todavía el modelo específico de disco rígido que se puede romper con esta canción, pero que si subís mucho el volumen puede explotar, puede dejar de funcionar. Las revoluciones, las veces que gira, obviamente, el disco, en este caso, la frecuencia de vibraciones de esta canción podría entonces llegar a romper la computadora. Bueno, esto es un dato. ¿Es dato total? Un dato total. Total, sí, el martes. No sabemos si es una leyenda, igual, si una teoría conspirativa, si realmente es verdad. El hijo creer. Hay evidencias, el hijo creer, porque hay un ingeniero de software de Microsoft que lo está diciendo. Muy bueno. Así que son cosas que pasan con esta canción y quien te dice alguna otra. Igual tiene 70.000 iguales, así que podés escuchar todas las demás. Exacto. No sé si la reconoce la laptop. La tercera noticia tiene que ver con una herramienta para practicar inglés para tu entrevista de trabajo. Hay una herramienta de Google que se llama Interview Warm-Up. Después les vamos a pasar... Conference. Les vamos a pasar... Google Conference. Es muy buena, ¿eh? Esta mañana estuve practicando, hacer una entrevista en inglés para ver... Conference. Para ver qué tal venía. Genio. Y ahora les vamos a pasar en enlaces, ¿sí? Por redes sociales. Podés elegir la categoría en la que va a ser tu entrevista de trabajo. Si es Data Analytics, e-commerce, si es soporte de IT, mucho de tecnología, ¿no? Si es diseño UX o también una general, que es la que hice yo, voy a hacer la prueba de general. Entonces, te hace cinco preguntas. La primera es... Can you please tell me about a bit about yourself? ¿Podés contar algo de vos? No, 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 no. No, 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 no. Yo estoy en Chile, ya. Haciendo grabaciones. ¿Sabés qué? Este es Cafú, Cafú, espectacular. Yo no había practicado nada. No sabía lo que me iba a preguntar y respondí como pude, siempre como puedo, las cinco preguntas. Te preguntan, ¿qué harías si tenés un problema con un compañero de trabajo? ¿Qué sería lo primero que harías? Yo sé mucho las palabras... ¿Qué tipo de problema? No te lo dice. Claro. Mucho la palabra resilience, ¿entendés? Empathy. Con hashtag. Soluciones. Habitar, resiliencia. Habitar, soltar. Exactamente. Charlar, charlarlo. Yo creo que esto sirve mucho, sobre todo para las personas que están estudiando carreras IT, cada vez hay más puestos. En lo que va del año subió un 10% los puestos oficiales, legales de trabajo de tipo, que después todos los informales que van por cripto y que encuentras en el exterior con dólares son muchísimos más. Pero en este caso, entonces, si tenés que practicar para una entrevista de trabajo, me parece que esta herramienta está buena. Y sobre todo porque podés volver a empezar muchas veces y porque después te dice, mira, usaste mucho esta palabra, deberías ir por este lado y te va guiando. Ah, te hace una devolución. Una pequeña devolución. Son carreras IT, ¿no? Porque carreras IT, me imagino, como tú, una categoría de trabajos precarios. El mundo le da la espalda. Te toma África en el Caribe y esas cosas que se dicen. Todas esas cosas. Bueno, vamos a traer también estas cositas, este servicio, herramientas que le puede sumar a toda la comunidad topacista. Gracias, Juli, por el Naughty Tech de la jornada. Desde Buenos Aires, suena Urbana Play 104.3.